Y estamos al aire Hola Yokotakus, ¿cómo están? El día de hoy somos Johnny Y yo Después de un buen rato sin hacer videos Y como podrán ver Acabé de conseguir un nuevo mat En el torneo de Yu-Gi-Oh! de Chicago de Anime Central Estuve entre el top 16 del segundo lugar Al dieciséisavo, entre esos lugares estaba yo Este, fue en Chicago La torre Cibes, pero bueno A lo que vinimos Simon Hora de patear culos Y si se ven un poco Si se ve el video un poco diferente Es porque hoy estábamos grabando en mi celular Johnny, tira al lado Y pues nomás quisimos saber Que tal que es esta Wow, vale yo voy Yo voy, yo voy Hasta los hologramas me dan números bajos Que mamadas Este, ahorita estoy editando El video de mi viaje a Chicago Ya cuando acabe se lo pondré en Youtube Pero ahorita pues La escuela, el trabajo Todo, todo, todo está este En proceso Ajá, o sea el video no está en proceso chavos Entonces no se desesperéis Igual nomás son veinticinco Y vamos Arlin Y bueno ¿Listos? Vale Este, yo voy primero Alright Dale Ese día es que no juego Así que mi eficiencia puede que no sea muy buena Por si no era muy buena Pero fuck it Pero fuck it Arale El día de hoy estamos Dynamis contra Monarchs Este, activo esta Descarto esta Agarro dos Uno Dos Ok chido Hasta... Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es Mmmmm ¿Qué es esta cosa? Si uno más... Ahhhh... 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 Ok Este, le hago Vanish a esta Ajá Este... Te enseño... Te enseño una carta Ahhhh... Perdón que estoy leyendo estas palabras Que la verdad hace mucho que no las juego Si, pues ya tenemos un mes sin jugar Que también ya olvidé un poco como se usan mis decks Este... Te enseño tres cartas Y... Te... Te... Te escoges una Pero pues voy a escoger las mismas Si que no tiene caso No tiene caso En todo caso la que brilla más está Arale Esta a mi mano Gran diferencia Y estas dos van al deck Estoy uno por ciento más seguro de perder ahora Jajaja Si Pero esta mano A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si quieres chuflearle Jajaja Así hablamos, disculpen Espan English Una nueva versión del inglés modificada al Spanish, ¿no? Agua De forma fucked up O sea, más chingón Jajaja Jajaja Este, activo esta Este... Y no tengo nada Tu turno, Jani Ok, hago mi drum Hmm... Primero activo mi terraforming Vale Me traigo... Esta Que la voy a activar Así que... Simón Ok, no puedo activar efectos Ah, en barro Si... Eh... Hasta después del lemon Oh shoot Fíjate que yo estaba viendo una de las cosas de Dynamis Si no manches El spinos Ah, no man El spinos está ca... Es un cabrón Y el magical abductor El magical abductor El magical abductor Dos, no, no estaría bien Ah, yo esa no la... En esta no... No, porque le quiero sacar ventaja a la carta que siempre les da boost Esa no me da la victoria en muchas ocasiones Si, la... Limited Remove Ajá Si Ah, dos cartas boca abajo Y activo un Dynamis Charge Que me hace traer un... Un Dynamis a la mano Un Dynamis a la mano Y... A ver cual tengo... Si usas spinos, verdad? Ah, claro Jajaja Desde que salieron Me traigo esta Aquí está Ah, lo chido Vamos a usarlo Es la primera vez que lo voy a usar Ah Ah, ¿a poco es la primera vez? Si, pues me han jugado desde... Uh, desde que salió el... La expansión del Blue Eyes Um... Um... Ah... Ok, ahora... Vamos a empezar con... Pongo este en la... La escala Como escala, señor Vale Y con eso termina mi turno ¿Mala mano o qué? Mala mano Mala mano Gracias No, no mala pero... Voy a reservar mis moves esta vez Ah... Cambié mi estrategia Ya no es tan ofensiva como antes Antes era muy... ¿Cómo se dice? Ah... Ofensiva pero reckless Sí Ajá No, vale Pues ya también sí tengo una mala mano Esta vez Boca abajo Este... Y... 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 Deja me apete Digamos que no sé No vi nada ¿Qué tenías de ese móvil? Si nombre... Es la hostia Traigo... Tigre un spinos Hora de empezar a partir armados Si nombre Al final del turno se destruye Y sus efectos son negados ahorita Sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, es inmune ante cualquier mamá de ahorita. Oh, no, no está afectado. Luego... hago mi normal. Pongo... pongo este cabrón. La escala. Hacen tres. Y hago Pendulum Summon de este. Ahora... Ataco... Simón. Ataco con este cabrón a tu defensa. 1800. Simón. No, dos mil cien por esta. Dos mil cien por esta. Esta les da trescientos a todos. Se destruye. Y por efecto de destrucción puedo agarrar un Dino Miscard de mi deck a mi mano. Ajá. Voy a traer... Un T-Rex. No. Sí. Me acuerdo cuando T-Rex era la gran hostia. Todavía es la gran hostia. Sí lo sabemos. No sé. Yo pienso que si piensas es más chido. Por poquito. Sí. Pero sí, todavía es buena porque tan solo puedes sacrificar, atacar, atacar. Sí. Este hace casi lo mismo, solo que este lo hace directo y este güey, ¿no? Sí, man. Y luego con este te voy a bajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Pero son a mis monstruos, ¿no? Seis, siete, Simón. A tus monstruos. Sietecientos. Vale. Así que te ataco con... Más trescientos son... Mil novecientos. Mil novecientos. Mil novecientos. No, dos mil, dos mil. Oh, sí, dos mil. Dos mil. Creo que eran mil seiscientos. Directos. Directos. No manches. Luego veintiocho. A menos si tengas algo. Veintiocho, no. No tengo nada. Ok, ahora voy a hacer el efecto de este cabrón. Mayfist 2. No. Bueno, esta... Porque este creo que se puede hacer... Eso lo tenías que hacer antes de las Battlefist. Porque aquí tiene uno que dice... Puedes hacer un Second Attack. Ajá. Los... Puedes hacer los dos efectos. Pero tiene que ser antes del Battlefist. Es el Mainface cuando haces eso. Vale. Entonces... Termina mi turno. Vale. Este wey se destruye. Pero por efecto de cualquiera de estas dos... Se regresa. Se me regresa mi mano. Vale. Y... ¿Mi turno? Yep. Agarro. No mames. Agh, por la cargada. Agh, por la cargada. Agh, este... All of this shit is free. So please take it. Tomorrow. Agh. 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 Damas y caballeros, después de hace tanto tiempo, al fin he ganado una de tantas. Debo admitir que tiene buen que no ha jugado y tal vez fue suerte, pero bueno. Pues vamos a seguir grabando, así que va a que la edición no... Vamos al segundo duelo. Vale, vamos al segundo de una vez, para que aquí en corto, al chile, vean lo que esperase. A la mierda de la segunda parte. Simón, todo en un video. Estos son los nuevos yugotacos. Solo para demostrarles que los amamos mucho, ¿no? Tanto que nos vamos a sacrificar. No, y esto es como dicen después de tantos videos sin subir, ¿no? Sí, el reencuentro, ¿no? Como cuando vieron el regreso de Barney y sus amigos. No, déjame, Choco, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque de YouTube, tenemos 11 minutos. Sí, man, igual YouTube no nos cobra por un minuto, como por cobrar. Y bueno, estamos en YouTube Red, si no, sí. Si no, igual... Si no, habíamos otros 3, 4 videos, ¿no? Y bueno, reengan los minutos de mi phone. Está bueno, igual memoria tenemos, ¿no? Pripes, sí. ¿Qué haces el rollo? Memoria es lo que sobra. Tengo memoria de elefante ahorita. Vale, yo voy segundo. Órale. Órale. Estilo Polo Polo. Órale. Que gane al peor. No, ya que soy primero, voy a ver lo que voy a ir agarrando. Son 3, 4, 5, muy bien. No está mal, puedo hacer algo con esto. Activo mi feel, entrando, entrando a la mierda. Tengo una escala, normal summon, carta boca abajo, y termina mi turno. Oh, no. No. Mi turno? Agarralo. Y es que así ya tengo tan solo 200 de bajarte. No, 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 no. Cuál, 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 cuál. Hago... Normal de esta. Afecto de esta me da un Trivi Summon extra. Dejame ver un segundo. A ver si lo hago. Igual, mi Trivi Summon ya lo tengo. A menos de que tengas algo que niegue el summoning. Mi extra Trivi Summon ya lo tengo. ¿Es efecto o es el condición de summoning? No, es efecto. Es efecto. Ajá. El que era condición de summoning era esta. Verga. Es que no estoy seguro si va a funcionar. Por un pequeñísimo interés. Bueno, lo voy a hacer y si no ahí me corrige. Sirve que así aprendo. Y no la cague con aquellos. Sí, os amo. Activo esta. ¿Cómo está? Cuando una carta spell, trap o efecto de monstruo es activada, debo descartar el tipo de lo que fue, si fue una trampa, si fue un trap. Si fue una trampa, trampa, si fue un monstruo. Para negar el efecto. Ajá. Y si lo niego, es destruida. So, descartaría esta. ¿Y esta será? Mi duda es, porque Simón, esto es monstruo, pero es péndulo. No sé si cuenta como requerimiento para poderlo activar. Sí, 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 sí. Sí, sí. No importa que sea péndulo, no está. No importa porque es monstruo. No, no es, no es, no es, este, de magia hasta que están las escalas. Ok, entonces Simón. Muevo su madre y se amamó tu chingadera. Esta güey se va para acá. El sobre, todos felices. Ah, no, 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 no. No, justo tu turno. All right, John. Muevo esta, arma de ataque. Special summon esta. Si todos los monstruos y controlos son Dynamics, esto puede ser special. 2,400, 2,000 y... 1,000. 1,000. Ajá. Y menos 300. ¿Ah, o sea, menos 300? Pues lo voy a tener que violar. 600. Lo ataco con este. Igual hace esto. Y 24 con este. Vale, que costumbo. Bueno, esto es una buena carta, chico. Termina mi turno. ¡Mi turno! Boca abajo. ¡Mierda! Eso que lo estoy jugando. Otro turno. No tengo nada bueno. Oh, shit. Oh, shit. Carta boca abajo. Ataco, 2,000. 2,000. Y 24. Y 24. Vamos a darle 4... ¿Qué? 24, 400. 4,400. ¡Mierda! Si no me sale la que necesito, ya es game. Bueno, no es la que necesito, pero no es game todavía, tuto. ¡Mierda! Ahora, de hecho... De hecho, de hecho... Sí, es juego, porque no puedo activar nada. Ok. Simón, iba a traer otro bicho. Simón, no tengo nada. Lo iba a activar a esta madre. Iba a volver todos nivel 9. Y te iba a traer... Este cabrón. O la fortaleza flotante, te iba a dar la madre. Simón. Ah, pero está bueno, Yugotaco. Suscríbanse, denle like. Comentarios, por favor. Aceptamos mentadas de madre. Sí, es lo que más me gusta leer, así que échenmelas todas las que quieran. Ah, aquí a nuestro compañero Johnny le da mucha risa pelearse con todos... Con todos los que nos menten a la madre. Soy un pinche peleonero, ¿no? Yo creo que soy el peleonero del equipo, ¿no? Pero, fuck it, aquí estamos. Denos like y que los tres dioses egipcios estén con ustedes.